Quiero destacar la ruta, la primera ruta digital de Venezuela. Quienes participen en ella podrán bajar una aplicación a su teléfono inteligente y esa aplicación totalmente gratuita les permitirá que cuando vayan a 15 lugares del municipio, locales comerciales, restaurantes, la biblioteca de Los Palos Grandes, van a recibir automáticamente en sus teléfonos fotos y toda una exposición totalmente digital. Pero además de eso tenemos la ruta histórica, la ruta gastronómica, la ruta turística y también tenemos por supuesto el Arquitour por todo el municipio de Chacao. Esto es parte de nuestro compromiso de convertir a Chacao en un municipio 2.0. También es poner la tecnología al servicio de la cultura, del arte, de la gastronomía y del turismo en el municipio de Chacao. Chacao